Desde que nace, desde que es joven, en su tierra, se va, triunfa en el mundo, vuelve. Lo que más gracia me hace es que ella dice, yo vuelvo a la ciudad donde he nacido, su arco a la frontera, que ella le ama, y pone, nada más ni menos, que unas alas de travestis, de transformistas, y que todos tenían que ser los mariquitas de allí de arco. Eso hay que tener bien puestos los ovarios, o lo que queramos, para que ella haga todo lo que ha hecho. Es decir, me habéis echado del pueblo, me he ido, he sido vejada, he sido maltratada, pero aquí vuelvo, aquí estoy, y esto es lo que hay. Y bueno, como dice ella, poco a poco, gracias a Dios, al universo, a los tiempos, pues si estuviéramos en la época medieval, o en la época de Torquemada, ya ves, ella y yo, en lo que era quemada. Pero afortunadamente, no. Afortunadamente tenemos que ir teniendo esperanza de que todo va a suceder hacia bien, hacia mejor. Ella como yo, estamos luchando como mujeres trans, pertenecemos a la asociación Delta, que siempre una asociación, está más arropada, para ser más visibles. Yo, toda mi vida he sido visible, vamos, que he sido toda mi vida. En Madrid, con Carlos Tolín, fue visible, pero yo me hice mucho más visible cuando yo me vine a vivir aquí, cuando entré en la asociación, que Joaquín Ramón me dijo, Dori, ¿tú quieres? Sí, ¿por qué no? Yo nunca he ido con un cartel, soy travestí, en este caso soy una mujer trans, o soy un travestí, o soy esto, o soy lo otro. Lo mismo que Manolita, ella tampoco nunca llevó un cartel, ella hacía lo que sentía. A mí me sucedió lo mismo también. Se me veía. Eso es, eso es. Y eso es lo que iba a añadir, ella se le veía, se le notaba, y por eso tuvo todos los problemas que tuvo. Yo no voy a hablar de mí, porque aquí estamos para hablar de Manolita. Yo, afortunadamente, he tenido otro tipo de vida, y mi transexualidad la he llevado muy bien, muy bien, pero no estamos para, bueno, si vosotros también me queréis preguntar algo a mí, yo también estaré encantada. Pero ahora lo que sí, somos poquitos, pero bien ha venido, como si estuviéramos en familia, encontráos con en familia, y tenéis a Manolita para cualquier cosa que queráis preguntar ahora, lo que queráis, ya que habéis visto el documental, si algo nos ha quedado claro, oye, pues ¿qué te pasó con tu marido, o los niños, o lo que queráis? Y si también algo queréis preguntarme a mí, yo estaré encantada. Así que no seáis tímidas y tímidos. No podéis preguntarme lo que queráis. Y eso, preguntar lo que queráis. No hay barrera. No hay, somos libres. A mí me parece, Manolita, increíble tu vida, porque si en los años que tú naciste, la vida para las mujeres en general era tan tremendamente dura, para una mujer trans me imagino que tuvo que ser tremenda. Pero es de admirar que una mujer de aquella época creara, pues, se hiciera empresaria y, vamos, ya te lo he dicho antes, cuando yo le contaba a mi madre que venía para acá, mi madre dice, sí, esa es la mujer que tenía una venta y que adoptó a una niña con discapacidad. Y, bueno, y que en la sierra te conozcan, como la mujer que adoptaba a los niños con discapacidad y que tenía una venta y tal, a mí me parece muy bonito. Sí, la verdad que... Y muy de admirar, pero me imagino que no tengo que ser nada fácil. No, 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 no. Ah, que va, que va. Pero yo... Yo creo que no debo de echar mis flores, porque no. Pero yo soy una mujer muy avanzada, en el sentido que si tú no querías tacones yo me los ponía más altos, que si tú no querías que me pintara la boca, me la ponía más roja. A mí me dijo una vez, teniendo una tal la taberna de mi madre, me dice un señor, mira Manolita, que te puedo poner un vestido. Digo anda, anda, anda. Era político, Alfonso Fernández Silla. Dice, tú te puedes poner un vestido que nadie se va a meter contigo. Mira que con mozarras se va a poner el vestido, por la calle, me vengan los guardias, se vienen sin vestido. Pues yo digo, pues yo me los voy a poner. Y me puse un vestido, me puse unos tacones y cogí un sobre, como si fuera a echar una carta. Y fue por lo menos veinte veces, fui a echar la carta, metí a la mano, la sacaba y me venía. Al ratito, así estuve casi todos los días, viendo y viviendo con el vestido. Pero mi vida de tristeza es más que de alegría. Lo que pasa que ya no están aquí, ya están en el cielo. Pero yo he tenido hermanos que me violaban y después me daban paliza. Con ocho años. A mí me dolía mucho, porque yo era muy chica. Y me ponía la mano en la boca, para que yo no chillara. Porque dormíamos cinco en una cama. Claro, no podría haberlo. Y a mí me dolía aquello, porque era mayor. Y después, al otro día, pues me daban una paliza de muerte. Ustedes, ¿cómo se pueden tragar eso? ¿Cómo pueden ustedes tragarse esas cosas? Que sea violada. Y me decía las cosas más feas que se le puede decir a un humano. Esa ha sido mi vida. Escupida. He sido despreciada. Siempre. Es una mujer muy despreciada. Una mujer que, yo no sé, ahora vino oscida en tiempo. En mis tiempos después vino oscida. Y ya tenía tú ahí. Vamos, que decían que los gays eran los que llevaban la enfermedad. Eso no era así. Pero claro, era el principio de... Y se le echaba las culpas a los gays. Pero cuando yo habló, del tema que yo habló, entonces no había sida. Y era peor. Me miraban peor. Ya les digo, yo no me podía untar ni con niños, ni con niñas. Si jugaba con niñas, las madres... ¡Mira! ¡Vente para acá! Me dejaban solita. Si jugaba con niños, que se pegaba. Que la homosexualidad se pegaba. Que esto era una cosa que se pega. Con que no me dejaban jugar con niños tampoco. Tenía que jugar sola. Sola en un rincón. Sola. Porque no tenía ni niños ni niñas que jugaban conmigo. También sufría porque mi madre, la pobre, sufría. Porque ella qué culpa tenía. Yo no podía culpar a mi madre. Ni yo podía culpar a mi padre. Yo no conocía a mi padre. Y yo también qué culpa tenía. Si yo lo que sentía era cosa de niña. Si yo no sentía cosa de niño. Yo era una niña. Desde que yo estaba con curso de razón. Yo era una niña. A ver qué hacía yo. Y después el maltrato. Porque con cinco y seis años ya. Mi madre no tenía que darnos de comer. Pues mi madre dice. Tú te vas a ir. A la fábrica de gaseosa de los morenitos. A lavar botella de gaseosa. Con un guisopo. Y un. Era como una pila. Una pila era. Y me daban un plato de comida. Pero dinero no. Si no. Todo el día de ahí. Con el guisopo. Y venga botella. Después. Lo que ellos no querían. Porque era así. Cuando comían. Ellos. Por lo que quedaba. O lo juntaba yo. Lo que quedaba. Y eso me comía yo. Pues mi madre dice. Ya con nueve cumplí. Para diez. Te tenían que dar algo. Si es que eran. Dos pesetas a la semana. O tres pesetas. Tú se lo vas a decir. Antonio. Y entonces. Tú no le tienes que casar. A mi madre. Éramos entonces muy educadas. No lo hablábamos. Sino de usted. Que ahora. Ya a usted no se le habla a los padres. Ni al lado. Y entonces. Lo que usted diga mamá. Entonces le digo. Antonio. Dice mi madre. Que me tiene que dar usted. Algún dinerito a la semana. Si es que eran dos pesetas. Y entonces. Que va. Pues no te estamos. No te estamos alimentando. Era una comida. Lo que me daba. Mediodía. Un plato. Acaso una grana podría. O un plátano. De los de esos negros. Porque no había entonces. Tantos postres de yagú. Ni de nada. Una naranja. Una granada. Un poco más. Y entonces. Y yo le digo. Mi madre. Y le había dicho que no. Y yo le digo. Pues te va a colocar de zapatero. Y te voy a colocar. Y me colocó. En una sabatería. En la calle San Francisco. Ya para los once años. Allí me daban seis pesetas. A la semana. Pero aquello era. La aberración más grande. Que pueda sufrir una persona. El maestro sabatero. Marco Márquez Oliva. Eran cuatro sabateros. Y yo era la aprendiza. La aprendí. De niño. Y. Y los sabateros. Yo no sé. Si ya eso existe. Los sabateros. A mediodía. Montaban para una botellita de vino. Se bebían los sabateros. Una botellita de vino. Pues la botellita de vino. Que se bebía la primera. No sabes. Sol tabaco. Pero cuando pedían la segunda. Lo primero que empezaba ese hombre a decir. Yo si tuviera un maricón lo mataba. Yo es que le cortaba el pescuezo. Yo lo echaba de mi casa. Yo con once años. Esas vejaciones. Ese maltrato. Y yo tenía menos que sufrir. Y no. Que ella no se diera cuenta. Que yo era maricita. Pero si es que yo. Por mucho que lo intentaba. Por mucho que yo lo intentaba. Ponerme más varoní. O una anda tan. Tan femenina. No podía. No podía. Tenía un segundo que me ponía macho. Pero la segunda razón. Me olvidaba que yo era macho. Sí. Pues no quiero ser pesada. Ni quiero poner a nadie triste. Pues ahí estuve. También un tiempo. Yo quiero hacerte una pregunta. Manolita. Si tú el tiempo de ahora. Le hagas que cenes. ¿Qué tenemos? Ahí andamos. El balance de tu vida. Habiendo pasado. Todas estas barbaridades. Que también en el documental. Hemos visto el momento de Clamur. De Paco España. Además es que. Contando tú eso. Digo. Es increíble que las dos. Por la edad. Yo coincidí en Madrid. Cuando el Gai Club. Cuando las plumas. Cuando el desmadre. Yo estuve también en Gai Club. Cuando en el 75. Muere Franco. Y hay una apertura. Que yo a los 32 años. Cuando conocí mi transsexualidad. Que fue en esa época en Madrid. También. Pues. Me gustaría. Que. Si haces el balance de tu vida. Ahora. Y ahora. En el balance. Tienes todavía. Más pena. En tu alma. Que alegría. Si. Hay más pena. Que alegría. Si. Porque. Y esa alegría. De tus hijas. Del glamour. De todo eso. No vence a. A esto. No. No. Dice la gente. Bueno. Dice tú. Y yo te contesto a ti. Pero no eres la primera. Que me pregunta. Claro. Lo primero. Que me pregunta. Es la iglesia. Lo que ustedes dicen. Si no lo saben. Solo voy a decir yo. Yo soy una mujer. Religiosa. Aparte que he sido. Echada de la iglesia. Descomulgada. Me. Dos veces. Por dos veces. Me negaron la comunión. Pero yo. He tenido siempre fe. Y la fe. No me la ha quitado nadie. Y la. Y la iglesia. Me dice. Que eso ya. Fue un pasado. Que yo ese pasado. Lo tengo que olvidar. Pero es que. Son unas heridas. Que a mí. No se me. No me han cerrado. Yo sé. Que me hago daño. Tiene que explicar esto. Que me hago daño. En el sentido. Porque tengo que recordar. Esas cosas. Pero. Es una herida. Que a mí. Todavía no se me han cerrado. Yo con el permiso. De las políticas. Y de los políticos. Me gustaría. Porque ahora. El 16. Me hace la Junta Andalucía. Un homenaje. Me parece que el 16. Porque no tengo tanto. Y en Madrid. El. El ministro de igualdad. También me hace en Madrid. Otro allí. Pero a mí me gustaría. A los políticos. De ahora. Que nos están dando vida. Que nos quieren. Que nos aceptan. Que nos están. Dando tanto camino. Que nos pidiera perdón. Que nos pidiera perdón. A las personas que. Que hemos estado tan humilladas. Que hemos estado tan maltratadas. ¿No le dan usted de pena. Que yo. Me haya sentado. Por ejemplo. Hoy no. Vamos a poner. Ahora no. Yo me lo mismo ha sentado. Y ahí he vivido otra persona. Y se ha levantado. Y se ha ido. De vivera. Y yo no tenía nada. Yo no tenía grano. No tenía.